La pulga Messi rescata la victoria para el Barça ante el ordenado Atlético de Madrid en un partido disputado en la media cancha tratando de perforar ambas defensivas. La sombra del último partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, donde el tridente de Messi, Neymar y Suárez lograron desnudar a los colchoneros, no surtió efecto ante el nuevo planteamiento de Diego Simeone. El Barcelona luchaba por romper el empate, sin embargo, Luis Fález no anduvo fino en el partido y falló en la oportunidad clara de gol frente al arco. Y cuando todo indicaba que el atleti se salía con la suya, empatando a cero, vino un cobro de tiro libre ejecutado por Messi. El árbitro observó a Juanfran que tocó a Busquete dentro del área para que cayera al pasto y se marcara un discutido penal ante la incredibilidad de los colchoneros. La pulga, encargado de tirar el penal que atajó Oblak, pero el balón le volvió a caer a Messi, que con el portero vencido solo tuvo que empujar el esférico para poner el tan buscado 1-0. Para MBM Deportes, Jair Toledo.